Pero no entiendo. Yo tampoco entiendo. Yo tengo una relación con Ángel Saeed y no pude ir a su boda el pasado sábado porque se casó con mi mejor amiga. Yo los presenté y les deseo toda la suerte del mundo. Fue un gran novio para mí, pero no funcionó y se lo dejé a mi mejor amiga. Pero ella es como que te está retando a algo. Pero no sé, o sea, lo vuelvo a repetir y se lo dejo a New York y se lo digo a cualquier mujer en el mundo. Yo creo que ninguna mujer debe hablar feo de otra mujer. Aplausos. De acuerdo. Cinco para Aileen. Cinco para mí, porque yo no me metí con New York. Te lo mereces. Es simple, yo no me estoy metiendo con ella. Estoy diciendo que no está bien hablar de otra mujer. Así es. De acuerdo.